Siendo aproximadamente las 5 de la tarde del sábado 16 de septiembre, un perro encontró restos humanos en un predio del fraccionamiento Croc, en una casa ubicada en la calle 25 por 34, muy cerca del parque conocido como el Dubalín y las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. El lugar fue asegurado por la Policía Municipal. También arribó personal de la Fiscalía General del Estado y peritos de la CEMEFO para hacer las investigaciones correspondientes. Cabe señalar que en el año 2015, un grupo de niños futbolistas encontró una usamenta muy cerca del lugar en donde se encontraron los restos humanos en esta ocasión. ¿Será que son estos los restos humanos que están desapareciendo de los cementerios de Canasín, como ha venido denunciando la ciudadanía? Mientras los peritos forenses hacen sus investigaciones, los vecinos atemorizados por los hechos reiterados dan versiones de posibles ajustes de cuentas entre narcomenudistas. Nuevamente la inoperante policía de Canasín y el alcalde Carlos Moreno Magaña están en el ojo del huracán. Nuevamente el inoperante policía de Canasín y el alcalde Carlos Moreno Magaña están en el ojo del huracán, dado el alto incremento en los robos y muertes a mano armada causada por pandilleros. Ojalá y se esclarezcan estos hechos para tranquilidad de la ciudadanía, tan cerca que se encuentra la caseta de policía y nadie vio nada. Informó para tu espacio del sureste, Félix Big Man.